Cuando uno critica, al menos en términos de política científica, cuando uno critica lo que está ocurriendo ahora, yo no tengo ninguna añoranza por los regímenes del pasado. Absolutamente. Eso hay que decir. En primer lugar, no puedo extrañarlos porque ahí siguen Barlett y Gersmanero. Ahí están, ahí están. Transvestidos, pero ahí están. Son unos ejemplos de transvestis políticos verdaderamente asombrosos.